¿Qué está pasando mi gente? La última vez que nos vimos estábamos ir piambiando por el viejo San Juan y terminamos haciendo una receta de churras con pasta en salsa alfredo homemade y hoy, no es la excepción, hoy vamos a hacer algo súper interesante vamos a hacer chuletas ahumadas, crinco de cola tenemos por aquí cebolla y ajo, quielbasa con cebolla y pimiento y tenemos papa, y por aquí estamos guisando las bichuelas negras que las está guisando con taza de sazón, sofrito, aceite, agua como normalmente se guisa las bichuelas, pero a bichuelas negras acompáñenos a hacer este revolucion arroja guasa al aceite, todo a gusto mire y después que tengas el guiso de las bichuelas negras casi casi ready le echas entonces papita, a darle el toquecito bien chévere, criollo entonces le metemos la que pasa ahí en la cebollita, la del guiso también para que quede ¡Vamos! It's off the record, it's off the record ¡Va la chuleta! ¡Un dinito que nunca falta! ¿Tú ven comprando? chuletitas al horno casi casi querida y hay que tener mucho cuidado porque te puedes quemar en caso de que sufra alguna quemadora por 10 minutos, porque así evitas que te diga quemando la piel pongas el cafecito para que les de la energía para cocinar todo esto que estamos haciendo nosotros aquí pero no les he dicho que a estas cebollas y a estos ajos le echan sal y pimienta la coca cola ya definitivamente ustedes tienen que intentar esto